Música Todavía hay prejuicios con la presencia africana en la cultura cubana y todavía hay resabios de racismo en Cuba, desgraciadamente, porque un prejuicio es más dañino que una bomba atómica. Por eso digo que yo soy negro universal en mi país, porque sin el signo del negro, Cuba no sería nada. El holocausto mayor que ha sufrido la humanidad ha sido el de la esclavitud, 300 y pico de años de esclavitud africana en nuestro continente. El holocausto judío fue terrible, lo tenemos ahí muy cerca, pero duró 3 años, esto duró 300 y pico de años. Todavía estamos en deuda con África, muy en deuda con África. Música 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 Música